Triunfo también para el V La Palma en el multiusos de la capital ante el Melilla. Los de Frade con un trepidante inicio se unieron en defensa y se posicionaron bien para contrarrestar los ataques, sobre todo de Dietrich, el máximo anotador del encuentro. La ventaja con la que llegaron al descanso los locales peligró en el tercer parcial. Pero yo creo que ha sido una constante todo el partido, nuestro buen trabajo defensivo, que ha maniatado bastante veces al rival en sus sistemas, en su forma de jugar, y yo creo que nos ha hecho llevar la iniciativa en bastantes minutos del partido. La seguridad de jugadores como Palacios devolvieron la confianza al Quinteto Palmero, que terminó imponiéndose por 76 a 66. Y en las luchadas que el 2 de Televisión Canaria les ofreció anoche...